Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia. Señor director, encantado de estar con usted, querido director general de Turismo. Un placer siempre estar a tu lado. Señor director, presentamos ahora la participación de la Junta de Castilla y León en la Feria Intur de este año, 2022, que coincide con sus cinco lustros de asistencia, que no es ninguna cantidad de años menor, 25 años, son muchísimos años. En un acontecimiento de estas características, si una feria profesional se mantiene 25 años, insisto, cinco lustros, que diciendo lustros parece más tiempo que años, pues es porque su eficacia y su necesidad son manifiestas. Y esa es la realidad de Intur. Intur se ha convertido en una feria imprescindible, absolutamente imprescindible, en el calendario nacional y es un punto de convocatoria ineludible para los profesionales del sector. Intur ha sabido adaptarse a la demanda de todo este tiempo. El sector del turismo es un sector muy dinámico. Hay actividades que cambian poco, que cambian de tiempo en tiempo, pero el sector del turismo es un sector dinámico y está modificándose continuamente. Exige una capacidad de adaptación continua y es muy exigente. Intur, evidentemente, está respondiendo a esas necesidades de manera que, como es evidente, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha estado aquí, está aquí y seguirá estando aquí. Fundamentalmente, que es el objetivo de Intur, para apoyar la comercialización del sector. Y con una incidencia muy particular, con una incidencia muy importante, en las tierras del interior y en la ampliación de la oferta. Es decir, no solo son los establecimientos hoteleros, hosteleros, no solo es la oferta turística, hay actividades vitivinícolas. Ampliamos la oferta a los sectores agroalimentarios, a la elaboración de quesos, de mieles, de embutidos, de dulces y se realizan muy distintas actividades. Y otro de nuestros objetivos es Abiding Tour al público familiar. Saben ustedes que en esta consejería hemos hablado de ello tratando cuestiones del deporte. El turismo, la familia, el turismo familiar es uno de nuestros motivos angulares. A ver, hay una serie de ideas que yo les quería transmitir, que son las ideas fundamentales. Miren, la pandemia, el estrago de la pandemia, trastocó muchos de los hábitos turísticos que parecían consolidados. A partir de esa realidad ha sido necesario y es necesario repensar la posición de una comunidad del interior, como es Castilla y León, de cara al turismo. Y por ello, porque somos muy conscientes de que la situación ha cambiado radicalmente, por ello, ahora anuncio aquí, para el periodo 23-26, la realización de un plan director que defina las líneas estratégicas de nuestras políticas turísticas. Esto es absolutamente fundamental. Esta consejería no hace las cosas por hacerla, no hace las cosas por inercia, no repite comportamientos. Ante unas circunstancias distintas, lo primero es una reflexión. Y lo primero es hacer un plan director. Y a partir de ahí, poner en práctica los objetivos que se definan en este plan. Miren, la Dirección General de Turismo, durante este periodo que les he dicho, durante tres años, gestionará en sendos planes territoriales nada menos que 115, 8 millones de euros en las situaciones que se van a recoger en distintos planes de sostenibilidad de destinos turísticos. Lo van a desarrollar las entidades locales y la Junta de Castilla y León. Nosotros también esto lo tenemos claro. Hay que caminar juntos, hay que colaborar, hay que afianzar los lazos de mutuo apoyo. Y con esos casi 116 millones de euros, que no es una cantidad menor, son prácticamente 40 millones de euros al año impartidos en un trienio. Con eso se tiene que conseguir la modernización de los recursos turísticos primarios y también la oferta complementaria del turismo en Castilla y León. Miren, les voy a poner dos ejemplos, porque las ideas ya están formuladas, pero muchas veces los conceptos, como mejor se entienden y se transmiten, es a partir de ejemplos, obviamente, concretos. Las médulas y Siga Verde. Las médulas y Siga Verde tienen que convertirse en dos destinos de relevancia, de especial relevancia, que sirvan para dinamizar turística y económicamente las regiones donde están las médulas y donde está Siga Verde. Vamos a ver, Castilla y León posee ocho bienes declarados patrimonio de la humanidad. Ocho bienes declarados patrimonio de la humanidad. Tenemos tres ciudades, Salamanca, Segovia y Ávila, la Catedral de Burgos y todo su entorno, el Camino de Santiago, y ahí estamos hablando de 800 kilómetros, con todo lo que el camino conlleva, porque están declarados, evidentemente, los dos márgenes del camino, y tres yacimientos arqueológicos, Atapuerca, Siga Verde y Las Médulas. Ocho bienes patrimonio de la humanidad. Andalucía tiene siete. Andalucía tiene siete. La Toscana. La Toscana tiene seis. Y no estoy hablando de unas comunidades, de unas tierras más. Andalucía es Andalucía y la Toscana es la Toscana. Bueno, pues la Toscana tiene seis bienes patrimonio de la humanidad y Andalucía tiene siete. La Giralda, la Mezquita, la Alhambra. Fíjense lo que estamos diciendo. Bueno, pues Castilla y León tiene ocho. Y hay que fomentar ese turismo. Es decir, tenemos una riqueza impresionante. Y hay que modernizar la oferta. En algunos aspectos yo creo que nos hemos quedado atrás. Y este es el reto. Modernizar esa oferta porque tienen que ser absolutamente destinos de referencia. Igual que es una referencia la Feintur. Lo repito y una y otra vez porque no es fácil. Cumple veinticinco años. ¿De qué realidad partimos? Miren, si yo les hago un análisis somero, inevitablemente rápido, del turismo en Castilla y León, nos encontramos con que el turismo rural, según la última encuesta realizada por el INE, no son datos nuestros, no son datos que nosotros esgrimamos con alegría, son datos del INE. Bueno, pues sigue siendo en 2022, sigue siendo este año, de enero a septiembre, la comunidad líder en turismo rural. Seguimos siendo la comunidad líder en turismo rural. Acaparamos casi el 17% del total de viajeros, 563.000 de 3.400.000. Y el 14,11, casi el 15% del total de las pernoctaciones. Y estas dos cifras, el de viajeros y el de pernoctaciones, el de turistas y pernoctaciones, es especialmente significativa. En cuanto al mes de septiembre, este año, este año en España ha seguido siendo fundamentalmente de sol y playa, dado el buen tiempo imperante. Es decir, claro, julio y agosto, y este año, septiembre, no son meses propicios para el turismo en Castilla y León. Bueno, pues a pesar de ello, manejando esos meses, seguimos siendo líderes en turismo rural. Y eso nos dice que vamos bien en la apuesta que hacemos. Hay un turismo que ya no es de sol y playa o que ya no es solo de sol y playa. Y nosotros vamos bien orientados cuando caminamos en esa dirección. El conjunto de alojamientos, es decir, no solo el turismo rural, el conjunto de alojamientos, se están superando las cifras se han superado, por ejemplo, las cifras de septiembre del año 21. Y en el conjunto del año, de enero a septiembre, el crecimiento en viajeros con respecto al 2021 ha sido del 81%, casi del 82%. Son datos absolutamente contrastados. Cuando el director general de turismo hace unos días hablando me dio este dato, yo me quedé extrañado. Dije, pero ¿cómo podemos haber crecido el 82% en pernoctaciones? Y sí, sí, lo verificamos, lo verificamos y es así. ¿Se han alcanzado las cifras del 2019? No, todavía no hemos alcanzado las cifras del 2019. Pero ahí estamos, ahí estamos, no estamos muy lejos. Estamos en el 90% de los viajeros del 2019 y en el 87% de las pernoctaciones. O sea, que estamos ahí. Y si nos ocupamos del turismo extranjero, pues hay datos muy interesantes. Hay uno tomando como fuente a Frontur, siempre estamos tomando las fuentes más fiables. La comunidad ha crecido más que la media nacional. Entre enero y septiembre el crecimiento de turismos extranjeros en la comunidad ha sido mayor que el de la media nacional. Destacando el mes de agosto, en el mes de agosto, que insisto, no es un mes propicio, hemos crecido el 114%. Y son muy, 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 muy importantes, muy estimulantes, importantes y estimulantes los datos de León. León ha doblado, León ha doblado las pernoctaciones extranjeras. Y de la comunidad de Castilla y León consigue un 25%. De manera que hay muchos datos verdaderamente estimulantes. No para recrearse en ellos, no para recrearse en ellos, pero sí para seguir trabajando. Sí para seguir trabajando. Si vas mal, pues vas mal y tienes que restificar. Si vas bien, tienes que trabajar más. Porque cuando aciertas hay que trabajar, hay que trabajar más, hay que trabajar mucho, mucho más. Bueno, pues, claro, colaboramos con Intur y vamos a seguir colaborando. Patrocinamos Intur Negocios, patrocinamos el networking, al final tendrán lugar unos reconocimientos. A mí eso me estimula mucho. Yo creo que las sociedades tienen que ser agradecidas. Y a veces en Castilla y León hemos sido demasiado austeros. Y nos cuesta mucho premiar el mérito y reconocerlo. Yo creo que es estupendo. Yo creo que es estupendo que hagamos una entrega de premios reconociendo a quienes han hecho un trabajo que es absolutamente admirable y fundamental y líneas a seguir. en esta 25ª convocatoria de Intur vamos a reconocer lo realizado en Zamora por la Feria de Promago, vamos a reconocer a Portugal, al Museo Guggenheim de Bilbao y al periodista y prescristor turístico Fernando Gallardo, que es una referencia en este mundo y no solo en este mundo. Y el stand de Castilla y León se va a configurar, se configurará como un espacio abierto, como un espacio acogedor donde tenga un contenido fundamental las dos marcas propias, Posadas Reales y las rutas del vino. Es decir, las Posadas Reales dan un marchabo de calidad al turismo rural de Castilla y León. Y es un ejemplo, es una muestra, es un ejemplo importante, muy significativo de lo que supone la rehabilitación y la conservación y la utilización del patrimonio monumental de Castilla y León con fines turísticos. Saben, lo hemos hablado, siempre que hablamos de patrimonio lo decimos, no solo se trata de restaurar, se trata de vivificar. No se pueden afrontar restauraciones para que cinco años después vuelvan a estar necesitando una restauración. y eso, claro, implica mucho más esfuerzos, pero en eso estamos. Y las Posadas Reales constituyen un exponente magnífico. Rehabilitación, restauración y revivificación. Y las rutas del vino, donde Castilla y León es un modelo inalcanzable en cuanto al enoturismo. Tenemos nueve rutas del vino certificadas por Acerín. Nueve rutas del vino. Y, en fin, este stand de Intur va a tener cosas muy importantes y para mí muy significativas. Vamos a exponer el Belén de Cracovia. Yo no sé si ustedes saben lo que es el Belén de Cracovia. Yo hace muchísimos años, muchísimos años, estuve en Cracovia y pude asistir a la exposición de los Belénes. Esto se remonta a una tradición muy noble de San Francisco de Asís. Estamos hablando de San Francisco de Asís. Estamos hablando de comienzos del siglo XIII. Hay unos documentos que yo he trabajado mucho que son las fuentes franciscanas que están llenas de relatos conmovedores y en uno de esos relatos de las fuentes franciscanas el que escribe Tomás de Celano cuenta que San Francisco a una persona de especial bondad que, si no recuerdo mal, se llamaba Giovanni, le pidió en unas navidades de comienzos del XIII que organizase un Belén pero le dio le dijo vamos a ver, lo que yo quiero es un Belén donde la gente vea las dificultades las incomodidades los riesgos que tiene un niño el niño Jesús en un pesebre entonces no quiero una representación no quiero una representación esto de San Francisco es fundamental no quiero una representación quiero una vivificación una vivificación y Giovanni la gruta está la gruta está allí en Grecia Grecia es un pueblo muy pequeño está bueno, tiene 1500 habitantes yo no sé si he dicho bien al decir muy pequeño porque si hablásemos de Estados Unidos a lo mejor es un pueblo muy pequeño pero hablando desde Castilla y León 1500 habitantes no es un pueblo no es un pueblo muy pequeño está a 90 kilómetros de Roma está a 90 kilómetros de Roma yo hace muchos años sí hace muchos años pero lo he hecho luego en dos ocasiones he ido a ver la gruta del Pesebre y es una gruta absolutamente absolutamente conmovedora son 90 kilómetros que no es nada la carretera la carretera no es buena la carretera no es buena pero en fin 90 kilómetros son 90 kilómetros de Roma y lo que San Francisco le pidió a Giovanni es que hiciese un Belén que la gente viese lo que había sido el nacimiento entonces con un niño con un niño con un niño de carne y hueso con un buey con animales con animales vivos y la representación de los Belénes de Cracovia nace de ahí este concepto va evolucionando va evolucionando nace de ahí y a mediados del siglo XIX los artesanos de Cracovia en los largos inviernos allí los inviernos son muy largos hay muy poca luz empiezan a tallar sus edificios y sus tradiciones populares eso se recibe muy bien en Cracovia y quedan unos Belénes verdaderamente fascinantes eran unos Belénes verdaderamente fascinantes yo me alegro mucho y felicito director felicito a quien ha tenido esta idea directores felicito a quien ha tenido esta idea el Belén de Cracovia es verdaderamente conmovedor de manera que hay muchísimas razones para venir a Intur este año siempre hay muchas razones pero este año hay muchísimas hay razones también profesionales y razones del corazón yo creo que lo del Belén de Cracovia es una de ellas va a tener dos partes una para profesionales y otra para todas las personas que quieran asistir como es siempre en las ferias profesionales que funcionan bien pues en la fil de Guadalajara hay días solo para profesionales y días para el público para todo tipo para todo tipo de personas en fin yo creo que Intur es una feria francamente que está muy bien concebida con ese criterio dinámico de que para para permanecer hay que cambiar para permanecer hay que cambiar hay que adaptarse a las circunstancias y yo solo tengo palabras de de satisfacción queridos directores enhorabuena la previsión de nuestro presupuesto para Intur 22 asciende a un total de 263.500 euros en este en esta cantidad se ha incluido el viaje de familiarización que realizarán con operadores turísticos durante esos días a los que se va a llevar a conocer la feria y también en el patrocinio como decía don Alberto de Intur de Intur de Intur negocios que es un presupuesto consolidado y muy bien invertido lo que se va a entrar en esta cantidad de internet en la cadena de Tse que va a venir o de Intur que la purificación se va a entrar a la presión de la cadena Gracias.